Bienvenido a mi canal una vez más de Angel Rufino. Yo soy el autor del libro Cómo estimular a una mujer en español y en inglés, How to stimulate a woman. Ya saben que este libro lo pueden encontrar en Amazon, Barnes & Noble, así como también la mayoría de librerías en internet. Hoy quiero hablar de un tema bastante controversial que se está moviendo en las redes sociales, que es los capitaleños versus los cibaeños. Ahora mismo estaba hablando con un grupo de compañeros del Cibao. Yo soy de la capital, nacido en Villajuana, criado en el Sánchez La Fe. Y estaba hablando con un grupo de compañeros, toditos son la mayoría cibaeños. Los capitaleños, que por qué ellos hablan de la capital lo mejor, que tiene lo mejor, que la capital es lo más grande, lo más que sé yo cuánto. Pero, bueno, recuerde siempre que la palabra hay que tomarla de quien la dice. Eso es número uno, eso es lo más importante. La palabra se toma de quien la dice. Y muchos no saben, la mayoría de los muchachos nuevos ahora, que la capital anteriormente, en la época de Truillo, era el Sánchez Naco, Piantini y Gascua, principalmente Gascua y la zona universitaria. Eso era la capital anteriormente. Todo lo otro que había alrededor era simplemente mucha hierba y casitas de madera que se fueron construyendo poco a poco, para el que no lo sabía. Hoy en día, las discotecas que se hablan de la capital, que son las más duras, que antes nada de eso existía. Antes existía la discoteca OVNI del Hotel Aragua y existía también, pues ya sé que todavía lo tenemos hoy en día. La mayoría de esas discotecas, pues, han desaparecido y ya no están en esos lugares. Que hoy en día tenemos, pues, discotecas nuevas, porque vamos evolucionando, vamos creciendo un poco. La otra cosa es que los capitaleños, pues, si usted mira sus raíces de los capitaleños, los que viven hoy en día actual y no hace tanto tiempo, pues, tienen un colorcito un poquito claro y también muchos de ellos son blancos. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, la cosa es que la mayoría de todos los dominicanos que viven en la capital, es lógico, tienen raíces ibaeñas. Si usted le pregunta a su padre, a su abuelo, ¿de dónde vienen? Le van a decir, yo vengo de Moca, de Santiago, de donde vienen de casa muy humildes, con una educación tremenda, que ya hoy en día no la tenemos, donde la educación era algo obligatorio. Tenía que ir a la escuela con una decencia y una humildad, no riqueza de material, pero riqueza del interior. Pues, de allá vienen nuestros padres y nuestros abuelos, de esa riqueza interior, del cibao. El capitaleño, capitaleño en sí, que se quedó, que siempre ha vivido en la capital, el capitaleño con piel oscura, bastante oscura, es el capitaleño, capitaleño. La mayoría de toda la persona nueva que viven hoy en día, y especialmente los más jóvenes, pues tienen, tienen pues esencia, vienen de sus padres, que vienen de Santiago, vienen de la zona norte de República Dominicana, pues somos todos dominicanos. Bueno, pues es lamentable que haya tanta ignorancia en nuestro país, República Dominicana, y más ignorante soy yo, que le estoy facilitando a usted este video, porque usted no quiere coger un libro, o simplemente preguntarle a sus padres o a sus abuelos. Lamentablemente no tengo los míos ya, pero bastante nutrientes que me dieron a mí, y usted tiene la oportunidad de preguntarle a sus abuelos, pregúntele, para que entonces sus abuelos lo orienten, y deje de estar, yo soy de la capital, esto es lo más duro, lo mejor, lo más grande, que existe, esto es lo que sí yo, ¿cuándo? No, señor, la capital solamente tenía un solo mall, que era Plaza Central, después no había más nada, un solo mall era que tenía, después no había más nada, comenzaron a construirse después más adelante, y fueron construyendo, hasta que pues hoy en día tenemos una ciudad, en cuanto a construcción y estructura, tenemos una ciudad bastante moderna, pero la capital era monte y culebra, como todo el principio, como los niños que no nacen sabiendo, cero, y después van construyendo, lógico. Así que espero que les guste este video, no se olviden de visitar mi canal, para más videos de Ángel Rufino, y nos vemos en la próxima, ángelrufino.com, para comprar mi libro de cómo estimular a una mujer, autoestimular a una woman, y no olviden de seguirme, hasta la próxima.